es que el frío ha sido intenso esta noche, el frente frío número 27 y el aire ártico afectan el norte y oriente del país, esto con temperaturas muy bajas, así como heladas y caída de nieve. En las zonas montañosas, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, se prevén temperaturas mínimas de entre menos 5 y menos 10 grados. Para Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y también Nuevo León, vientos de hasta 80 kilómetros por hora. En Tamaulipas y Veracruz, donde se mantiene la alerta por las tormentas de nieve y temperaturas extremadamente bajas, potencialmente peligrosas, es en gran parte de Estados Unidos, el servicio meteorológico estadounidense, dice que entre este lunes y martes, el 80%, prácticamente el 80% de su territorio, estará expuesto a nevadas y temperaturas congelantes, en algunos casos, ahí lo tiene, de menos 40 grados centígrados. Gracias. 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 Gracias.